¡Aplausos! 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 Primera pasada a tres rounds, que dos por uno, será Álvarez, Miguel Aparicio, Los Jurados, de Tigüe, Sebastián Ferreira, y Roberto Martínez, y Eduardo Sáenz, Lautaro Moreno. Segunda pasada a dos. Rincontro Ojo, para el redor también, de Tigüe, y Gustavo Bení, de Torre de la Campa, en el rincón azul. Segunda pasada a tres rounds, ¡Bienven! ¡Fá rate! ¡Creesa Dan Questo! ¡Bienven! 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 ¡Jubeis Berlio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No es su sabor! ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.